El Corral de Villapérez El Corral de Villapérez El Corral de Villapérez ¿Por qué, Jorge? Buenas noches Buenas noches, José Manuel Bueno, pues quiero empezar aquí porque es uno de los lugares quizá muy frecuentados pero poco conocidos de nuestra ciudad y porque además supuso el enclave del comienzo y de la ubicación de muchas de las instituciones educativas en nuestra ciudad Espera un segundín que tienes esto, el micrófono por aquí a punto de caerse Espera, mételo ahí en el bolso Mételo en el bolsillo sin más, ahí mismo Perfecto Te decía que es precisamente un enclave fundamental en ese aspecto Poca gente sabe a lo mejor que esta iglesita, la iglesia de Villapérez Es una iglesia que tenía apenas 20 almas Era una iglesia que dependía de uno de los linajes con mayor repercusión en el siglo XVII y XVIII en la ciudad de León Pero que luego posteriormente pues perdió auge Y que por supuesto toda la mansión nobiliaria que estaba a su derecha formaba parte de dicha dependencia Y que luego pasó a un linaje de mayor renombre y actualmente pues forma parte de una dependencia de inmuebles y mayor relevancia Sobre este edificio hay una historia muy relevante que la dejaremos para algún día Pero sí me gusta comenzar aquí porque como digo es el enclave en donde se empiezan a configurar y ubicar las principales instituciones educativas de nuestra ciudad Es un poco lo que nos trae hoy aquí Efectivamente Además de contaros luego al final un proyecto que vamos a echar a andar pero eso luego os lo contamos Eso es, así es José Manuel Es precisamente en este enclave en el que nos encontramos en la actual calle Pablo Flores En las dos canónigas, la canóniga nueva y la canóniga vieja Es actualmente la calle Pablo Flores y la calle Cardenal Landazuri Son las dos calles paralelas Esto de Catedral ahí al fondo, ¡guau! La vista es espectacular ¡Qué maravilla! Sí, sí, que es espectacular, ¿eh? Sí, sí, es una... ¡guau! Como te decía en este enclave es donde se van a ir posicionando las diferentes instituciones educativas ya desde el siglo XVIII En concreto la primera de todas ellas serán los escolapios Los escolapios es una de las primeras órdenes religiosas de caricia educativa que llegan a la ciudad Y se ubican en concreto donde está actualmente el colegio Ponce de León, donde estaban las escuelas Ponce Ahí estaban ubicados los escolapios en toda la manzana en torno al barrio de Santa Marina la Real Y en las dependencias entre la iglesia de Santa Marina la Real se empiezan a ubicar los escolapios Oye, eso es un clásico, qué buenos son los padres escolapios que nos llevan de excursión Está ahí en la canción Así es Bueno, pues aparte de los escolapios, luego otro de los... Bueno, pues de las instituciones religiosas y educativas que se posicionan en este enclave serán los agustinos Los agustinos que luego construyen su gran edificio en lo que es actualmente la plaza de la Inmaculada Pues estuvieron aquí, estuvieron su colegio en esta propia calle Escolapios, Agustinos O sea que estamos en el centro neurálgico, ¿no? Estamos en el centro neurálgico educativo Y la buena reminiscencia de ello es que las teresianas, por supuesto las discípulas En este caso las primitivas escuelas de EGB de Amigos del País Actual sede de la Escuela de Arte de León Pues todavía permanezcan como reminiscencias de esos primeros gérmenes educativos intramuros en la muralla Y a partir de esta primera configuración educativa Todavía quedan gérmenes de algunas de las principales mansiones nobiliarias Aquí tenéis una foto que os he traído Para que echéis un vistazo Oh, qué bonita Sí, es una foto muy bonita Porque en ella podemos ver cómo en todo lo que es actualmente la calle Pablo Flores Existían casas de apenas dos niveles de altura Y si continuamos Para contrastarlos y que se haga la gente en la idea Estamos aquí justos, situados en el sitio Y aquí tenemos la foto Correcto O sea que no había casi construcciones A derecha e izquierda no eran construcciones generalmente de dos niveles de altura Muchas de ellas eran propiedad del Cabildo Eran propiedad casas del Cabildo Algunas de ellas todavía en la calle San Pelayo Nos quedan algunas manifestaciones de ese tipo Y llama la atención que en el comienzo de la propia calle Justo este edificio que aparece aquí Es como que estuviéramos desde donde hemos arrancado Más o menos Es una de las casas también nobiliarias Que actualmente se encuentra en las dependencias de la Real Colegiata de San Isidoro También hablaremos algún día de uno de esos linajes Pero lo dejaremos para más adelante Bien Y si seguimos avanzando Vamos a comenzar a explicar brevemente El cometido fundamental de Bueno, pues del paseo de hoy, ¿no, José Manuel? Sí, sí, cuenta, cuenta Que es precisamente este edificio Que es actualmente la Escuela de Arte y Superior de Restauración De Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León Fíjate todo lo que has dicho, ¿eh? Con el nombre de la escuela Sí, sí, es un nombre muy largo ¿Tú crees que la gente lo sabe? No, no lo sabe La gente no lo sabe Pues eso es lo que queremos que hoy lo sepa todo el mundo Así es O sea, que cuéntame Por supuesto, sobre todo porque mucha gente la conoce como Escuela de Artes Porque anteriormente se denominó Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Y en la ciudad todavía ha quedado precisamente esa denominación Y como te digo, desde el año 2007 somos ese nombre tan largo En este caso Dice Somos porque tú eres el jefe de estudio Digo Somos porque, bueno Tengo el privilegio de formar parte del claustro educativo de este centro Y con unos compañeros y un equipo directivo excepcional No me puedo quejar Estoy muy contento en dicho centro De la misma manera que comentábamos un poquito el cometido del paseo de hoy Vamos a empezar con una historia que a lo mejor poca gente sabe Y es que el origen de este edificio data en torno al año 1784 Y me diréis ¿Qué tiene que ver 1784 con un edificio que es sede de una Escuela de Arte? Pues el 1 de abril de 1784 Se crea la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País de León Una institución que yo siempre intento poner en valor De hecho aprovecho para comentar a la gente que esté ahora mismo Viendo el paseo que estamos dando Que a finales de marzo, el 30, 31 de marzo y 1 de abril Se conmemora ese 240 aniversario en un congreso Que tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León Con motivo de dicha efeméride Y que bueno, vendrán grandes figuras del mundo De las reales sociedades económicas de Amigos del País Y por supuesto, como digo, conmemorando esa efeméride Bien Como te decía José Manuel, a partir de ese momento Del 1 de abril del año 1784 Echa a andar esta Real Sociedad Cuyo emblema es el que aparece en la pantalla Es esta hilandera, junto a otros dos niños Con una inscripción latina Que dice Et panen otiosa non comedit Precedida por Quasibit lanan et linum Es decir Lo que nos quiere decir O a lo que nos quiere dejar a entrever Este tipo de emblema Que fue realizado por el grabador Joaquín Ballesteros Uno de los mejores grabadores quizá del momento En el siglo XVIII En concreto en 1783 Es que Quien busca la lana y el lino Más o menos la transcripción latina No come el pan ocioso Es decir Que aquel que es capaz de llevar a cabo un trabajo manufacturado Realizado en mano Y que sin embargo No tiene la capacidad económica Para poder tener un cierto renombre Una cierta valida En el campo de las artes aplicadas O de las artes plásticas en general Difícilmente va a poder desarrollar Esto que tanto lucharon las reales sociedades Durante el reinado de Carlos III Se promulgaron Las grandes reales sociedades económicas De amigos del país ¿Y qué defendían? Pues defendían Por un lado La gratuidad en las enseñanzas artísticas Y la gratuidad en el mundo Del campo de las ciencias en general Con lo cual fueron las grandes impulsoras De las disciplinas científicas Y del mundo de las artes Y estamos en la puerta Estamos en la puerta de este edificio Estamos en la puerta de un edificio Que proyectó este señor que tenemos aquí Ramón Cañas y del Río Ramón Cañas y del Río Fue el arquitecto que en época franquista En 1850 Realiza el proyecto de este edificio Y es el edificio de la última sede De la Real Sociedad Económica De amigos del país El León La primera sede Estuvo ubicada en el Beaterio de las Catalinas Que estaba enfrente De la Real Colegiata de San Isidoro Otro de los grandes gérmenes De la cultura Y de la sociedad De nuestra ciudad Este edificio Fue realizado por este arquitecto Que era presidente De la diputación En aquellos momentos Ramón Cañas y del Río Ahí le veis Y se realizó En varias fases En varios momentos Aquí tenéis La primera ubicación En el emplazamiento A continuación Describiendo Dale la botella para atrás Sí, claro, por supuesto Porque claro Estamos en la puerta Pero esto ocupa mucho, ¿no? Claro, claro Un espacio muy importante Ocupa un espacio En el que se retranquea Por supuesto Aquí estamos viendo La plaza de la catedral Si giramos Vemos la catedral Y estamos viendo Ahora no me va a dejar el No, no, la tablet te va a marear un poco No la muevas mucho Porque se girará Yo creo que ahí Perfecto Aquí estamos viendo Me la vuelvo a jugar Nada, nada Te la juegas El retranqueo Aunque sea en vertical El retranqueo del edificio Inicialmente Era prácticamente Este edificio Pero luego Se llega a un acuerdo En diferentes anteproyectos Este es el segundo anteproyecto Del año 1850 Y 1851 Ahí veis la sección Del edificio Y aquí os he traído Una fotografía Para que veáis Que documentación más Espléndida Por favor La construcción Del edificio Estamos hablando De hace muchos años Si, estamos hablando Exactamente Del año 1853 Ala, pero bueno Perdón 1953 1953 Si Una vista aérea Justo al lado de la catedral Cuando se estaba Construyendo el edificio Madre mía Que documento más bueno Si Y quizá Lo que le puede llamar Más la atención A los espectadores Es, bueno Este es el proyecto ya final Del año 52 De la fachada Esa fachada que estamos viendo Si, es una fachada muy curiosa Claro, verla aquí Con la perspectiva Del margen Que te da el dibujo Pero claro Que tiene que ver Con la anchura de la calle Claro Tiene además dos puertas Esta de aquí Y esta de aquí La puerta de los niños Y la puerta de las niñas Ay, amigo Porque estaban Perfectamente diferenciadas Y no tiene letrero arriba No, en la parte Porque era una cosa muy común Era muy común, sí Era muy común Que la enseñanza En aquellos momentos Estuviera perfectamente diferenciada Y de hecho Entraban los niños Por aquella puerta Y las niñas Por esto ¿Por qué? Pues porque Evidentemente Cada una de las diferentes enseñanzas Tenía lugar En espacios Perfectamente diferenciados Es un espacio Es un edificio Que como estáis viendo Tiene un corte Bastante En aquel momento Propio De la época franquista De líneas muy puras Con vanos adempelados Y con Frantones partidos Y en el que Llama poderosamente la atención El remate Que tenía en el proyecto original Era un remate Con el escudo de León Y que actualmente Ya no existe Qué pena Este es el remate Qué pena Pero si existió Existió, existió Ahora lo vamos a ver Se desmontó Porque en la década De los 70 Del siglo XX Dio bastante Sobre todo Problemas de pandeo Y se tuvo que desmontar Tenían miedo que se cayera Claro, efectivamente ¿Fue por eso? Fue por eso Pero si se mantiene Lo que es el emblema Del proyecto De la Real Sociedad Económica Está justo en la parte superior Encima de las banderas Ahora de noche no se ve Pero creerme Pasar por aquí Daís una vuelta Por nuestro centro educativo En el que por cierto Se imparten Tengo que decirlo José Manuel Dilo todo Enseñanzas Cuenta todo lo que se imparte aquí Que a mí me interesa muchísimo Que la gente lo sepa Enseñanzas oficiales Espera que te voy a poner Tienen un poco de luz Oprende te tengo ahí oscuras Mejor con luz quizá Ahí te tengo Venga Y además En la puerta Se imparten Se imparten Enseñanzas oficiales En el bachillerato artístico En este caso Enseñanzas posobligatorias Espero que a lo mejor Hasta lo puedo hacer Clar y todo Sí, sí Voy a hacer aquí Un poquito de zoom Ahí lo tenemos todo Muy bien Ciclos formativos De grado medio De serigrafía artística Y pintura sobre vídeo Y de grado superior Grabado y técnicas De san pasión Biblias artísticas Y arte textil Y luego Nuestras enseñanzas Artísticas superiores En conservación y restauración De bienes culturales En la especialidad de pintura Formamos a restauradores De pintura Aparte de vidrieros Aparte de Todo lo que es las Hemos sido herederos De los amigos del país Y por supuesto Muchos de nuestros ciclos Arrancan De esa larga tradición En el ámbito más artesanal Y todo esto Que sí A los pies de la catedral Que yo me imagino Que la gente Cuando viene aquí La primera vez Y sobre todo La gente que venga de fuera Buscando estas enseñanzas Pues claro Estarán encantados Del entorno Sí Claro Claro que sí Este edificio Tuvo como digo Tres proyectos distintos Porque hubo problemas Sobre todo Con lo que fue El soterramiento interior De hecho De hecho El primer adjudicatario Pues bueno Dejó las obras Empantanadas Se tuvo que adjudicar De nuevo Y Parece un clásico Eso Perdón Eso de dejar las obras Empantanadas Que parece un clásico En los años 50 También era muy común Os enseño ¿Alguna imagen ¿Alguna imagen inédita? Vamos a hacer una cosa Vamos a apagar ahora Para que no haya reflejo Que la gente lo vea Y la gente lo vea bien Porque la propia luz de la tablet Nos va a facilitar mucho las cosas Aquí se está viendo Cómo se estaba construyendo El edificio En aquellos momentos Ah, pero esta foto Es un documentazo Sí, es un documento inédito No está publicado De cómo era Cómo se estaba construyendo El edificio Aquí veis otra Y aquí Llama la atención Que el propio arquitecto Estaba presente Supervisando Las obras De ejecución Del edificio Bueno ¿Qué tipo de construcción se hacía? ¿Se hacía construcción De... Era una arquitectura Sí, sí, sí Era una arquitectura Hay que pensar Que la arquitectura racionalista Tenía muchísimo peso En aquellos momentos Pero una arquitectura De líneas muy puras Propia del régimen franquista En el que Se tendía sobre todo A fachadas monumentales De orden gigante Y en el que Vanos adintelados Por supuesto Frontones Rectos y partidos Y líneas Muy, 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 muy puras Con todo lo que puede ser La estructura inferior Que nos puede Bueno Puede tener una reminiscencia Con la arquitectura clasicista Bueno, también pedía un poco Sacarle la línea a la calle ¿No? Sí, claro Por supuesto Pero es un edificio De una gran monumentalidad Si te fijas En un espacio Tan reducido Es que pasa Luce muy poco Pasa un poco Es apercibido efectivamente Lo que yo te quería decir Sin Luce Realmente Pecar en En hablar mal de él Que por cierto Joder, qué mal Maltratado está el pobre Con las pintadas Y eso lleva mucho tiempo Por ahí, ¿no? Sí, llevan ya Llevan ya unos años Esperemos que en los próximos años Se pueda Se pueda solucionar Sí, igual Pero es algo Algo menor Lo importante es la calidad humana Que hay aquí dentro Y me imagino que Los profesores Eso es lo más importante ¿Cuántos alumnos hay dentro? Pues superamos los 300 alumnos ¿300? Sí, 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 sí Por cierto El proyecto original Para cuando se hizo Como sede de la Real Sociedad Económica De Amigos del País Tenía una capacidad Para 700 alumnos ¿700? ¿Y ahora cabrían los 700? Sí, te cuento una curiosidad Sí, sí, cuéntame todas las que quieras Pues mira El presupuesto inicial era de 1.400.000 pesetas Y finalmente La obra costó Más de 2.700.000 pesetas De la época Madre mía Con lo cual Prácticamente Se incrementó En un porcentaje muy importante Y se construyó Entre Ya te digo 1953 1954 Y en el 55 Se inauguró ¿En aquellos años Quien financiaba este tipo de obras? Pues precisamente Era La Real Sociedad Estaba amparada Por la caja de ahorros Y monte de piedad De nuestra ciudad Que es un aspecto En el que has dado en el clavo José Manuel De hecho Nosotros Nuestra caja de ahorros Debe Prácticamente todo Porque fue su fundadora A la Real Sociedad Económica De Amigos del País No sé Poca gente sabe Que la caja de ahorros Y monte de piedad Que luego fue caja España Que luego extinguida ya Caja de ahorros Pues fue fundada Precisamente En el año 1900 Por la Real Sociedad Económica De Amigos del País Estamos hablando Del edificio Que actualmente Es el Hotel Camarote ¿No? Es la primera sede La segunda La segunda fue ¿Cuál fue la primera? La primera sede Estuvo en la calle Fernando González Regueral Donde estaba el edificio Del Beaterio de las Catalinas Donde estaba La Real Sociedad Económica De Amigos del País A ese edificio Un día le dedicaremos Un tiempo Un tiempo Porque así lo debo Bueno, el otro es una maravilla También El otro es una joya Una joyita Pero de otro momento Y de otro calibre Sí Y claro Todos estos edificios Por H o por B Son del clero ¿No? A ver Muchos de ellos La gran mayoría De instituciones educativas Sí En el caso Del edificio De la Real Sociedad Económica La Real Sociedad Económica Estaba formada Por socios honorarios Y estaba formada Por representantes Del Ayuntamiento De la Diputación Gente Por supuesto Del clero Pero también había Particulares Y gente de Pues de un cierto Renombre en la ciudad ¿No? ¿Sabes lo que ocurría José Manuel? Que a la gente Que venía a estudiar En estas enseñanzas Aparte de tener Una gratuidad En la matrícula Eran enseñanzas Que se impartían Generalmente de tarde Y eso ¿De tarde? De tarde En horario Vespertino Incluso En los últimos años Ya eran de 8 a 10 de la noche Como las clases Para los mayores ¿No? Sí Sí Ese tipo Así es Y una de las principales O de los antecedentes Fue la creación De la Academia de Dibujo Que fue la primera Gran academia Que tuvimos en esta ciudad Y que se creó también En el edificio Del Imperatorio de las Catalinas Que como te digo Es el precedente Desde donde allí Desde allí Se vinieron A este nuevo edificio En el año 1955 La Real Sociedad Y este edificio Lo estamos viendo por aquí Por el otro lado Hay un trozo de edificio también Claro Claro, claro Vamos a Vamos a dar la vuelta Porque además Es precisamente Mirad cómo está nuestra plaza Para todos los que están fuera Viéndonos ahora mismo Que son muchos Esta es nuestra maravillosa Plaza de regla Sí, sí Aquí lo tenéis Aquí tenéis La joyita de la corona Siempre encendida A las 12 en punto Cataclan Se apaga Aviso Sí, sí Como Como la carroza De Igual, igual Igual, igual Bueno, a ver Cuéntanos Por el edificio de la lonja Que es el archivo catedralicio Como todos sabéis ¿No? Bueno, que este edificio Es curioso Porque solamente tiene Como una especie De una única planta Sí Que serían dos realmente ¿No? Bajo en primera Y aquí ¿Qué hay dentro? Pues es la sede Del archivo catedralicio ¿Y está todo ahí? Claro No ha entrado nunca No ha entrado nunca Ahí dentro Pues es Nunca Ha entrado ahí dentro El archivo Que junto al archivo Es que pasa muy desapercibido Histórico provincial Y el archivo municipal Bueno, toda la milla De los archivos Pero es el archivo Que tiene El documento Más antiguo De nuestra ciudad La noticia de quesos Ah, está aquí La noticia de quesos Yo tengo una copia Un fascímil muy chulo Sí, sí Cuéntale a la gente ¿Qué es eso? Bueno, pues es un primer documento Donde se hace una mera relación Del reparto En este caso De fragmentos de quesos Entre los diferentes miembros Del cabildo catedralicio Y es un documento Del periodo visigodo Que es muy curioso Es muy curioso Y los nombrecitos Se los trae además Noveno Es Bueno Pues la primera Uno de los grandes Primeros testimonios Que existen De estos momentos Y esta también es la parte De atrás del edificio ¿No? O un lateral Todo es el lateral Del propio archivo catedralicio Evidentemente Bueno, bueno Pues eso Hay que un día investigar Y si nos dejan Un lugar un poco Sí Bueno, Manuel es su director Y la verdad que Tanto él como Su auxiliar Hacen una tarea Muy importante Para los investigadores Que frecuentamos Por supuesto Los archivos Bien No sé si sabes José Manuel Que esta zona Que estamos viendo Que es el claustro Que es la zona lateral Originalamente No estaba así Estaba retranqueada De hecho Esta portada Se movió de sitio La portada de entrada Actualmente Al museo catedralicio No estaba Como está Originalmente Como está ahora Sino que originalmente Estaba Salía retranqueada Prácticamente Hasta la otra puerta Que estamos viendo De acceso Y que fue Torvado Juan Crisóstomo Torvado Quien realizó Junto a Manuel de Cárdenas En las restauraciones La última Sobre todo Torvado En la última restauración De la catedral Quien modificó Sobre todo La alineación De la calle Y hizo que Se cambiara La portada de sitio De la misma manera Que La portada original Que existía En lo que era En aquellos momentos Cuidado que viene Por ahí un vehículo No te lleve por delante Te decía que De la misma manera Que otra de las portadas Que está en el interior Que procede Del derribado Me imagino Que eso sí que La gente conoce La última El último gran derrumbe De aislamiento De la catedral El gran arco Que existía En la parte En la parte trasera De la catedral El que unía Unía El palacio episcopal Con la catedral Con la catedral Que estaba también Muy común Sí, es muy común En Toledo En Barcelona En las grandes catedrales No tener que salir A la calle siquiera Claro, no Y además Podía El propio Cabildo catedralicio Y en este caso El obispo Podían Tener reuniones O tener Un cierto acercamiento Y ahora llegamos Precisamente a la parte De atrás De nuestro edificio Estamos aquí Fíjate Es que claro Esto es una zona Que tiene un poco Tantas cosas Estupendas Está bonito Claro Y esta es la parte De atrás realmente Fíjate Que pasa desapercibido Sí, porque como te digo Es un solar Retranqueado Y es un solar Fruto De diferentes Adquisiciones Por parte De la En aquel momento De la propia Institución De la caja de ahorros El monte de piedad Y cuyo retranqueo Es este Que estáis viendo aquí Que formó parte Del segundo proyecto Y que forma parte De las aulas Actualmente Del ciclo formativo De serigrafía artística Y de lo que era El aula de volumen Hasta hace mucho Bueno, para los que se están incorporando Estamos hablando De la escuela de arte De León Y bueno Tenemos aquí La gran suerte De que Jorge Nos lo está contando Con unos detalles maravillosos Pero claro Mucha gente A lo mejor No situaba esto De hecho yo mismo Puedes decir Que nunca me había fijado Demasiado en este tramo Y no sabía muy bien Lo que era Pero claro Que lo tenemos aquí Ahí tenemos el proyecto De la parte trasera Se ocupa mucho espacio Sí, sí, sí Es muy monumental Claro Claro que sí Fue un macro proyecto Para la época Desde luego Y además Tuvo Una repercusión Muy, muy importante A modo de la anécdota En la inauguración En el año 1955 Asistieron representantes Del clero Los sacerdotes De San Marcelo Y de Regla Y por supuesto El presidente De la diputación El obispo Y claro Diferentes representantes De la mirilla leonesa Lo más granado Solo faltaba La guardia civil Y el presidente Sí, también También estaba invitada Y el presidente De la Real Sociedad Económica Y el boticario Eso fuera un pueblo El boticario De la gente Ya que estaba en estado Claro que sí Bueno, pues es lógico Estamos en un sitio Como dice José Manuel Muy privilegiado En el arco de las cien doncellas Sí Es un sitio Bueno, es realmente llamativo Ahí tenemos ese magnífico relieve Sí Ese viajó Ese viajó Vino de algún sitio Vino de algún sitio Bueno, ¿dónde nos llevas ahora? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a... Ahí es donde nos llevas Sí, pues Vamos a acercarnos Vamos bien de hora, ¿no? Sí, yo creo que sí No he mirado ni el reloj Porque, ¿sabes lo que pasa? Que todas estas cosas Me embobo Y aquí Las entrevistas me voy Sí Llevamos media horita Llevamos 25 minutos Vale Y empezamos con 5 minutos de retraso Bueno, que hay que ganar Bueno Bueno Pues Nos vamos a acercar Precisamente A el edificio Donde te digo Que surgió precisamente Ese germen De estas instituciones educativas Culturales Por supuesto De ámbito social Y que poca gente conoce Por lo menos para que lo ubiquen Y sepan dónde estuvo Dónde estuvo Aunque actualmente no existe Oye, tú como investigador Mientras vamos acercándonos Te voy a hacer una pregunta Estas con premio Tú como investigador ¿No sientes un poco de nostalgia? ¿O crees que antaño había más interés Por la cultura que ahora? ¿O no? A ver O simplemente estás investigando sobre ello Y aportas datos Y vives el día No, yo fíjate Yo creo que Que no es que exista más o menos interés Lo que creo es que ahora Todo el mundo de las redes sociales Por ejemplo Ha facilitado Que toda persona que no tenía O que no podía tener un mínimo conocimiento De la cultura O del patrimonio de sociedad Se acerque a él Y como herramienta es fantástica Pero yo siempre digo una cosa Y es que Como aportación divulgativa Es fenomenal Pero luego otra cosa es Investigar acerca de Claro El tema Yo creo Fíjate Yo opino Sobre Las redes sociales Son estupendas Como para Publicar contenidos Efectivamente Pero la inmediatez Del uso de las redes sociales Mata los contenidos Luego está el que tiene interés Por invertir 10 minutos en ver un vídeo Sí Súper interesante Que nunca llega a ver Mucha gente Porque es de tiempo Pero no es que no tengan tiempo Es que se han acostumbrado Mal a disfrutar de las cosas Sí, claro que sí Es eso Pero yo estoy de acuerdo contigo Antes de que vayamos para allá Te voy a enseñar dos detalles Que he traído Mira He traído una De las vidreras Que existía en la escalera Del edificio de la Real Sociedad Económica De nuestra Escuela de Arte Y que reproduce Existía Existía porque cuando se hizo Cuando se hizo la Bueno pues la nueva obra Para la instalación De la Escuela de Arte Desde el año 1982 Inicialmente Nosotros cumplimos 40 años Este año Llevamos Formando Formando alumnos En esta ciudad 40 años Pues con motivo de las obras Se quitó Se retiró Y la conservamos La conservamos Pero era precisamente El emblema de la Real Sociedad Y fue hecha por alumnos Que estudiaron En aquellos momentos Estudiaban en aquellos momentos En el edificio Que eran alumnos De la Real Sociedad Económica Algunos del país Y también Otro Por ejemplo Otro cartel Que teníamos en la puerta Es un mítico cartel Edificio propiedad De la caja de ahorros Y monte de Pilar Estos estaban hechos Como vitrificados Sí Un poco como La aseguradora de incendios Que estaba en todos los edificios Que ahí también hay un En Radio León Tenemos uno igual Que pone Radio León Sí Efectivamente Y así eran las enseñanzas Para que Bonita foto también Para que vean Cómo eran las enseñanzas En este caso De los amigos del país En alguna de las aulas ¿Qué es el señor? Y no es el edificio Por supuesto Se me ha olvidado comentar Hay que seguir las fotos Sí Porque Se me ha olvidado comentar Con la catedral Que nosotros Sí Aquí está La obra Sí Tras el incendio De la catedral Con esas fotos De César Tan conocidas Pues esto es muy interesante Porque aquí estamos viendo Precisamente La parte de atrás De nuestro edificio Que es este Que veréis aquí Me parecía que no me situaba Claro Estaba abriendo la regla Ahí al fondo En este caso Cardenal Landazuri De acuerdo Bueno Y aquí Este edificio Que estamos viendo aquí Actualmente tampoco existe Forma parte también De nuestra escuela Es otro edificio Que se hizo en los años 70 Sí Que está justo en la parte trasera En el que no nos hemos detenido Estaba la escuela de idiomas Efectivamente Ahí estaba la escuela de idiomas Y nosotros actualmente Impartimos las enseñanzas superiores De restauración En ese edificio Y vidrieras artísticas Bueno Cambiar la escuela de idiomas Acoplastis Están comunicados actualmente Los dos edificios Sí, sí, sí Por cierto Se me olvidaron Al final del edificio Las Carmelitas Que también eran otras De las instituciones educativas Que ya Bueno Históricamente Ya se ubicaron Ahí en el Inde De la propia Oye Otra pregunta Pregunta, pregunta Valoración De los estudios de arte Siguen ¿Qué es lo que tiene en la cabeza El padre Cuando el hijo le dice Que quiere estudiar En la escuela de arte? Pues mira Te lo voy a ¿Con qué cosas te vienen? A ver, cuéntame Te lo voy a contar Porque te preguntarán Esta imagen Para que veas Lo que hacen nuestros alumnos En el centro Estos son nuestros alumnos Nuestros talleres Nuestras dependencias Mira, mira Qué jovenis Es que se ve de maravilla Mira Mira Madre mía Pues tenéis un traje en alguien Muy bueno, ¿eh? Claro Están todos nuestros talleres De arte textil De grabado De vidrieras artísticas De restauración De serigrafía De pintura sobre vidrio Te contesto muy rápidamente Además, es muy ilustrativo Lo que has puesto Sí, creo que merece la pena Inicialmente Siempre ha habido No sé por qué Un cierto rechazo Al ámbito De las enseñanzas artísticas Y sin embargo Y sin embargo Han sido las que han De alguna manera Afianzado El conocimiento La cultura La destreza plástica Y las habilidades creativas Que creo que son cualidades Que cualquiera Pues debe de tener Para cualquier ámbito Al que se dedique Nuestros alumnos Luego Han llegado a ser médicos Abogados Todo tipo de las ramas De las ciencias también Y han hecho Nuestro bachillerato artístico Pues qué nos dicen Los padres de los alumnos Cuando cursan En este caso Nuestro bachillerato Nuestras enseñanzas Pues que vienen a hacer Lo que realmente les gusta José Manuel Uy, pues si eso Es lo que tienen en la cabeza Los padres Es perfecto Sí Pero porque son los hijos Que les dicen muchas veces A sus padres Quiero ir a estudiar Algo que tenga que ver Con el ámbito del dibujo Con el ámbito del volumen Con el ámbito De enseñanzas de destreza Más plásticas De la historia del arte Etcétera Bueno, pues si eso Es lo que opinan los padres A mí me parece estupendo Lo que me preocuparía Es que vengan Preocupados Pensando que están Haciendo Que sus hijos Van a perder el tiempo No, para nada En la escuela de arte No se pierde el tiempo Indudablemente Por eso Entre otras muchas cosas Estamos hoy charlando Claro que sí Para dejar bien claro Que tenemos una super escuela De arte en León Que además Depende totalmente De la universidad ¿O? No, dependemos ¿De quién depende? Nosotros dependemos De la Junta de Castilla y León En este caso De la Dirección Provincial Oye, qué bonito está A la segunda sede De la caja de ahorros Sin monte de piedad En nuestra ciudad Y hemos pasado por la antigua sede Del Banco de España Que es esta Esta es la sede Del Banco de España También También, claro, claro Fíjate Es que claro Tenemos una monumentalidad Aquí en esta zona Claro Claro, Cárdenas y Torbado Fueron grandes arquitectos Que proyectos que proyectaron Que proyectaron edificios Y en este caso Y en este caso de Torbado Y en este caso de Torbado Luego rehicieron muchos edificios Todavía, para que os hagáis una idea De cómo eran prácticamente las calles Todavía mantenemos algunos edificios Este cariz Nobiliario Parecido a los Lorenzana Hay muchísimos ejemplos Con portadas de este tipo Y que nos recuerdan a cómo era ese León Del siglo XVII y XVIII Claro Aquí tenemos esta entrada Este pobre edificio Que está el hombre Intentando mantenerse en pie Hicieron ahí un intento de reforma Que sale muy poco Pero que también Mantiene la tipología De estos palacios Que te estoy comentando Había muchos, ¿no? Había muchos Sí, sí, sí Claro Y un día hacemos una ruta de palacios Venga Hay muchos Fíjate Es que estamos descubriendo Un montón de cosas Que vemos todos los días Así que no les ponemos nombre ¿Dónde me llevas, Jorge? Pues te llevo A cerca de San Isidoro Te llevo Es que al lado ¿Ah, sí? Sí Te llevo ahí Te sigo, mira Estamos pasando por zona del húmedo Perdón, del romántico ¿Cómo lo llaman? El romántico Lo llaman ahora Estamos aquí en la ver mutería Cervantes Hay un montón aquí de gente Está por aquí la cervecería Sí, vamos por aquí Porque hay un poco de jaleillo Bueno, es jueves Y los jueves salimos Y ya veis que sí Que la gente también sale Y hay buen ambiente Por aquí, por esta zona Hay bastante buen ambiente O sea que me llevas A la zona de San Isidoro Sí ¿Por qué? Pues te llevo a esa zona Porque es el germen Precisamente De la Real Sociedad Económica De Amigos del País Ajá Y de nuestro edificio Y de nuestra institución educativa O sea, el germen está ahí Sí Y de otras dos instituciones culturales Que ahora te contaré De nuestra ciudad Oh, qué bueno Qué bueno Y oye, ¿y tú cómo ves ahora El ambiente cultural en León? Mientras vamos caminando Tú dime Tú como profesor de la escuela Y como profesor Y como divulgador también Que eres un gran divulgador Bueno Vamos a ver Yo creo que Humildemente Creo que Que nuestra ciudad Tiene un gran potencial Y creo que se están haciendo Cada vez las cosas mejor Desde el punto de vista personal Vamos a hacerle un Qué bonito, por favor Me encanta todo lo que tiene Mancio Por la ciudad Vamos a hacer un pequeño guiño, ¿no? Sí, le hacemos un guiño Sigue contándome El potencial ese que tiene nuestra ciudad Claro que sí Pues nada, te decía eso Que yo creo que tiene un gran potencial Si bien es cierto que Que lo están haciendo Creo que Que bastante bien Las instituciones En los últimos En los últimos años Se han hecho Bueno Algunas actuaciones Que no han sido demasiado decorosas Vamos a denominarlas así ¿Vamos a decirlo también? Sí, vamos a decirlo también Por supuesto Pero que A nivel cultural Yo creo que Se están haciendo cosas Importantes Tanto a título individual Como a título colectivo Hay colectivos de artistas Que están desarrollando intervenciones Pues recogido además Recientemente Algunas de ellas, ¿verdad? Sí, muy interesante Claro Por cierto Estamos pasando Por los jardines del CES Aquí estuvo el Cuartel Sí, cuartel En el convento De las Agustinas Recoletas Aquí estuvo el cuartel Uno de los cuarteles Y aquí En este edificio De Manuel de Cárdenas Que también Hablábamos de niños y niñas Sí, aquí sí está puesto Aquí sí que lo vemos Aquí sí está puesto Sí, doy fe Aquí da fe Que está perfectamente puesto Las niñas a la derecha A ver, espera Espera que la farola esa No me deja enfocar Vamos a enfocar esta de aquí No, pero enfocamos esta Espera Vamos a hacer aquí Un pequeño zoom Para que la gente lo vea Lo que pone ahí arriba A ver si quiere Cuidado Que a veces la cámara No te deja ver No nos lo deja ver Porque está en blanco Está en blanco Y está tallado En el propio blanco Pero lo pone Veniros de día Y lo veis Ahora es el edificio de Cruz Roja Pero esto pues es Una escuela estupenda Que un edificio magnífico De ladrillo visto Que a mí me tiene Enamorado Bueno Pues los dos edificios Había dos edificios Que se denominaban La Casa de los CEA La Casa de los CEA Que hacía esquina Con lo que es actualmente La Real Audiencia Que es este otro edificio Que tenemos aquí Esta portada Vino de Trosite también Es la magnífica Portada de Hilados Esa portada procede De lo que es actualmente Porta la Reina El edificio que estaba Detrás del emperador quizás Calle Porta la Reina De hecho El proyecto De Moreno Medrano Del edificio De que actualmente Es la sede Del Instituto Leones de Cultura Sigue la estética De ese trazado vertical De la fachada Y si no cuando pasas por allí Fíjate Esas columnas Siguen la misma estética De como Evidentemente En otra época Y en otro contexto Estaba distribuida Porque la fachada Era muy vertical Pero la portada Perdón Era muy vertical Pero el resto De la fachada Era muy horizontal La pena es la piedra Que hemos utilizado Durante años Que no nos hace No nos hace ningún favor Se nos lleva Se nos lleva el tiempo De las cosas Bueno es lo que tiene Nuestra piedra Es nuestra piedra Que la pone Fíjate como está esto También lo tengo que decir Yo no suelo ser muy crítico Pero también tengo que decirlo El chorro de arena Ha hecho mucho daño Hombre Han desgraciado edificios Como el que está ahí En lo que era Hablado del de bomberos Es esta desgraciada Totalmente Julio del campo El de julio del campo La última intervención Que le hicieron Abrieron los porros De la piedra Totalmente Y la casona De Puerto Castillo Si te caes en la casona Todas las inscripciones Góticas Que estaban En los dinteles Están en los dinteles De las ventanas Están perdidas Pero como es posible Que eso no se sepa Cuando usted tiene Esas intervenciones Son más baratas Como profesor de conservación Y restauración Que soy Te digo Que es por un motivo Muy evidente Y es que Te lo explico rápidamente La especialidad De conservación Y restauración Está aplicada A profesionales Del ámbito De las artes plásticas Es decir Bienes fundamentalmente Muebles Los bienes inmuebles Es decir Los edificios La vertiente De la conservación Y la restauración Se ascribe A los arquitectos Y eso hace Que cuando un arquitecto Hace un proyecto Lo adjudica A una empresa Y en esa empresa No hay personal Cualificado Al formado Para intervenir Desde el punto de vista De la conservación Y la restauración Pero las instituciones Se tienen que dar cuenta De que lo están contratando A la empresa oportuna Ya Hay empresas Que sí que Actualmente Lo están haciendo Hemos hablado de Julio del Campo Y yo me acerco ahí Y toco con el dedo En los números Por ejemplo Se están marchando Totalmente No, todo Se está ya Claro Está Bueno Vamos a seguir No, no Es así Que me caliento Con lo de Julio del Campo Me pongo mal A ver Una cosa es que sea El mal de la piedra No, pero eso es un mal del chorro El mal del chorro Tiene el Julio del Campo Pues no sé Como el trasaltar De la catedral de Burgos Que se estaba Deshaciendo entero Eso es entendible O como ha pasado O como ha pasado en nuestra catedral Que se han sustituido Muchas piedras Pero otra cosa Es que se hagan Que se hagan malas Interlaciones Claro Activamente Cuéntame A ver Por qué Estamos aquí Oye, por cierto Está apagado Está apagado Sí, está apagado Qué raro, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es raro Estamos en donde estaba La fuente originalmente Aquí justo en el centro Sí Un poquito más para acá Esta fuente Está ahí la fuente Está por ahí Pues mira Te traigo a este lugar Cuéntame, cuéntame Que así abro el campo Como te podemos oír bien Te oímos bien Porque aquí estaba ubicada Esta casa del Osea Como te digo Y en ella Se impartían Sobre todo En el último tercio Del siglo XIX Con anterioridad Enseñanzas A través de una maestra Que tenía Su propia casa En Dicha casa Que compartía Con otras Muchas dependencias Te voy a poner un poco de luz Que te tengo ahí En la oscuridad más absoluta No hay problema Te voy a poner un poco de luz No hay problema Y en esa casa De los De los CEA Se encontraba también El hospicio De la En este caso Municipal Donde se atendía A todos aquellos Mendigos Personas que no tenían Bueno pues Ningún tipo de Apoyo económico Y por supuesto También A partir de Sobre todo De los años 70-80 Del siglo XIX Fue refugio De muchas de las De las tropas Igual que el cuartel En el justo enfrente De ahí que el convento De las Agustinas Recoletas Se utilizara como Como cuartel Y se usciera Diferentes ampliaciones Hasta que se tiró Y se hizo El jardín del CIR Y es precisamente En esta esquina En donde Haciendo Más o menos Esquina con La otra calle Nando González Se encontraba Ese viejo Caserón De las De las Catalinas En este caso Era el edificio Conocido como El edificio De Bueno En este caso En algunos documentos Aparece Siena Pero lo más normal Y en casi todos Es Siena Catalina de Siena Era una orden Ya tenía Una antigüedad Muy importante Ya desde el siglo XV Y en ese Deaterio De Santa Catalina De Siena Como digo Empieza A ubicarse Y a Y a estar en él La primera sede De la Real Sociedad Económica De Amigos del País Y a partir de él De ahí Pues se ubica también La Academia de Dibujo La Academia de Música Los primeros Gérmenes culturales De nuestra ciudad Y por supuesto Nuestra primera Biblioteca Provincial Estuvo aquí En aquel edificio Vamos si quieres Un poquito para allá Actualmente es el convento De las siervas de Jesús Qué grandes nos creemos En nuestro mundo Y qué pequeños somos Y qué importante Saber nuestra historia Para saber lo que somos Y de dónde venimos Y todo lo que tenemos detrás Que nos ha hecho Más grandes Y mejores A través de la cultura Creo que por ahí Lo has resumido perfectamente Creo, creo Es mi reflexión así A vista de lo que me estás contando Es mi reflexión personal No, no Pero es así Es precisamente eso Para poder conocer el presente Hay que conocer muy bien El pasado reciente Y León tiene un pasado muy potente Muy potente Muy, muy potente Y desde mi humilde punto de vista Yo creo que poco explotado Y tú además como investigador ¿Verdad? Estás ahí sacándole Fíjate, el libro este Que presentaste Es que La excusa era Guzmán Bueno Al fin del viaje Hay tantas cosas En ese libro Es una maravilla El viaje que cambió León Sí, sí Qué pedazo de libro Que yo le recomiendo A todo el mundo Por favor Que lo tengáis Porque luego El día que no queden unidades Os vais a arrepentir De no tener ese libro Eso sí La verdad que fue un trabajo De siete años Y mereció Mereció la pena ¿De dónde me traes? Aquí a la... Aquí, aquí te traigo Precisamente aquí A esta esquina Vamos a ponernos aquí Voy a girarme Aquí donde la sede Del Colegio Leones Nos vamos a poner A ver Entonces te pones tú ahí Sí, por cierto Que ellos también Posteriormente El primero El primero de la saga Fue el que El que adquirió este edificio Que inicialmente No era así Era un único edificio Esta era la portada De entrada Y luego se amplió Miméticamente Y se hizo Un doble edificio Y se amplió En una altura más El arquitecto Francisco Blanchi Pons Hizo el proyecto De la ampliación De un tercer Y luego un cuarto Es un edificio Que parece más pequeño Pero que si te fijas En él es un coche Sí, sí Comunica Bueno, ya sabes Perfectamente Con la Santa Marina La Real Con el patio Que está por detrás Sí Bueno, pues Este es el convento De las siervas de Jesús Y justo aquí Se encontraba La entrada A la biblioteca pública A la primera biblioteca pública De nuestra ciudad Una biblioteca Que ha estado de febrero El año pasado Bueno, ahora la anterior Claro, estamos ya en el 2022 En el 2020 Y que En ella se encontraron También depositadas Las primeras piezas Que conformaban El origen De nuestro Museo Arqueológico Provincial Estuvieron depositadas En la capilla De este beaterio Y el beaterio Era la sede De la Real Sociedad Económica Como digo Se impartían clases Es muy curioso De dibujo De música Se daba gimnasia Tenían laboratorio Incluso tenían Zona de costura Porque Por H o por B En aquellos momentos Pues esa diferencia De sexos Estaba muy marcada Y el papel de la mujer Desgraciadamente Estaba muy estereotipado Y la costura Era exclusivamente Y la necesidad También apretaba Y había que arreglar Las prendas No todo el mundo Tenía 40 prendas Tenían dos prendas Tres prendas Una para los domingos Y poco más Sí, sí Pero en cuestiones de género No entendían No, no, no Evidentemente Esa otra lectura También la podemos aplicar Yo creo Por necesidad Sí, sí, sí También Había varias Y me preguntabas Por la primera sede De la caja de ahorros Aquí estaba Ah, sí Justo en lo que va a ser La confluencia Con lo que es actualmente Una residencia De personas mayores Pues entre la residencia Al lado del sitio Donde ponen Las mejores mollejas El Rivera Bueno En el frente del Rivera Hay que tener referencias De bares Son básicas Sí, sí Hay que tener referencias Hosteleras Que así la gente Se ubica Se ubica mucho mejor Pues ahí estuvo La primera sede Inaugurada En el año 1901 ¿De acuerdo? Caray, pues ya ha pasado Un poco de tiempo Sí, sí, sí Y además Por la propia Real Sociedad Y como te estaba comentando Es precisamente aquí Donde se ubica La primera escuela de dibujo Una escuela que estuvo Paseó Como La fuente viajera Es decir, paseó Por varios sitios De la ciudad Estuvo en la Plaza Mayor Estuvo en los bajos De la Plaza de San Marcelo Estuvo en las dependencias De Santa Marina La Real Estuvo Hasta que finalmente En 1851 Adquieren Este edificio Que no estaba En estas condiciones Nada tiene que ver Con el edificio Que vemos en la actualidad Ojo Era un edificio Totalmente distinto Y están ahí Hasta Pues prácticamente Hasta 1955 Que luego se van Al edificio En el que hemos ¿Y tenemos constatado El nacimiento De artistas Relevantes En estas escuelas? Claro, por supuesto Sí, sí El primer gran arquitecto Municipal de nuestra ciudad Fernando Sánchez Pertejo Fue profesor De la Academia de Dibujo Becado en la Academia De Villas Artes De San Fernando De Madrid Y fue nuestro primer Arquitecto titulado De nuestra ciudad Y se formó Con la Real Academia Perdón Con la Real Sociedad Económica De Amigos del País Ellos le pensionaban Le pagaban Seis reales diarios Y le mandaban a estudiar A la Academia De Villas Artes A Madrid O sea que sí, sí Formaron Grandes Por ejemplo El escultor Inocencio Redondo Muy poco conocido En nuestra ciudad Fue becado también Por la Real Sociedad Miembros de la familia Sierra Pambley También estuvieron muy vinculados A la Real Sociedad Económica Se formaron grandes artistas De la época Lo que ocurre es que Como digo yo Están todavía Durmiendo La Noche de los Justos Y no han salido A la luz Pero sí que hay Grandes Artistas Después de Que la Real Sociedad Prácticamente Tuviera Importantes problemas Será la Diputación Provincial La que se haga cargo De muchas de esas funciones Y será la Diputación La que herede Esa función De pensionar A los artistas En la ciudad Y ahí ya surgirán Pues los Monteserín Los Monteserín Los grandes artistas Ya más conocidos O de mayor renombre En la ciudad Fíjate que Mucha gente Estará escuchando Esos nombres Y estará poniendo calles Sí, claro Es que casi todas las calles Tienen que ver con gente Importante de la época Sí, sí ¿A dónde nos vas a llevar Jorge, para acabar? Pues vamos a acabar Precisamente en la plaza Torres de Omaña Sí, sí, sí Me parece estupendo ¿Vamos viendo ahora? Sí, sí Te voy a mirar la obra Porque no tengo el reloj Aquí a mano A ver, sí Nos quedan 10 minutos Vale 10 minutos Mira, está el señor del Ribera Recogiendo Ya está recogiendo Qué pena, hombre No podemos haber tomado algo Ya Bueno, lo emplazamos A otro día Claro, hombre Falta, será por tomar Algo, hombre Por favor Bueno, que hay estrechita Esta, ¿eh? Muy, muy estrechita, sí Sí Muy, muy estrecha Podría haberte traído Una foto de cómo era No la traje ¿Qué era? Más estrecha todavía ¿Eh? Más estrecha todavía ¿Qué ahora? Un poquito más, sí Un poquito más Y Caja España Decías que estaba aquí, ¿no? Aquí, aquí Aquí era la entrada Estaba en la entrada De la primera sede De Caja España La biblioteca Se entraba por allí Y aquí estaba La primera entrada A la primera sede De la Caja de Ahorro Fíjate, León es una ciudad Que tiene calles estrechas Y a veces Hay entre una calle y otra Muchos metros cuadrados De edificios Incluso edificios Dentro de edificios Que ese es otro Otro tema también Muy chulo Para hacer un día Y cantidad de cosas De ese tipo Que se están ahí Emplazadas en el medio Por ejemplo En Ordoño Tenemos un espacio Entre Ordoño Y Burgo Nuevo Brutal Ahí hay un poco De todo dentro Sí ¿Sabes a quién se debe El auge de esa zona, no? Pues no A gran propietario De Burgo Nuevo A Don Cayo Balbuena Anda Pues mira, no lo sabía Pues Don Cayo fue El famoso De su famosa levita La levita De De El dicho de Guzmán el Bueno Pues a Don Cayo Balbuena Él era el gran propietario De todo Burgo Nuevo Caray Y por cierto Tenía alquiladas Muchas de esas casas A Ferroviarios En aquella zona Mira, ya sabemos un poquito más De la historia de León A ver, ¿por qué no estás aquí? Pues mira Os traigo aquí por un motivo Que poca gente se abra Y es que En las dependencias de esta casa Este edificio en concreto Que tenemos aquí ¿Este de ahí? ¿Cuál es? ¿Ese grande? Estaban ubicados Los talleres El que no está para la catedral Sí El que no está para la catedral Estaban ubicados los talleres De Guillermo Bolinaga Y preguntar a la gente ¿Quién es Guillermo Bolinaga? Pues Guillermo Bolinaga Fue el ayudante De Juan Crisó Somo Torvado En la restauración De las vidrieras de la catedral Ni más ni menos Y fue el gran impulsor Junto a Daniel López Merille Posteriormente En el trabajo de la vidriera En nuestra ciudad Nosotros somos Pues bueno De alguna manera Herederos de esa disciplina ¿No? Nuestras maestras de taller Y nuestros alumnos Que se forman en vidrieras En pintura sobre vidrio Están muy vinculados Con el taller de vidrieras Que existió originalmente Es la herencia De las vidrieras En nuestra ciudad Aparte luego El taller que tiene la catedral Por supuesto Que tiene un taller de nuestra nación De vidrieras Pues aquí tenía el taller El propio Bolinaga Bolinaga que merece también Un estudio Junto a Zuluaga Junto a Daniel Zuluaga A la viuda de Daniel Zuluaga Hijos Hay grandes artistas Que yo creo que no han tenido Un reconocimiento en la ciudad Que merecería la pena Pues ponerlos en valor ¿No? El propio Julio del Campo Hay muchísimos Hay muchos Pues aquí tenía el taller Y desde este taller Se hicieron grandes vidrieras Vidrieras para las iglesias De los Agustinos Vidrieras Por supuesto Para la propia catedral Aunque la catedral Tenía su taller Que era un taller Que estaba Emplazado a los pies De la propia catedral Pero era un taller Provisional Aunque estuvo durante Muchos años Hasta su inauguración Hasta 1901 Pero aquí estaba Como digo Este taller Oye Vuestra escuela Surte con sus alumnos También a sitios Como el taller De la catedral Y de la catedral Y de la catedral Si nuestros alumnos Se forman Os piden De otros sitios Para Si además En escuelas Del norte de Europa Muchos de nuestros alumnos Se han ido A proseguir Su formación En ellas Incluso ahora Que en Notre Dame Sufrió este famoso incendio Que por cierto Ahora no es visitable Está cerrada Solo se puede ver Desde fuera Pues han demandado Por supuesto A grandes vitralistas Y vidrieros Para intervenir En toda la zona Del crucero En toda la obra Que había hecho Violet Ledoux Originariamente Bueno pues mira Es una información También muy chula Si claro Bueno pues vamos A ir acabando Si te parece Vale A donde me llevas ahora Pues mira Te voy a llevar Para acabar Si te parece Pues a A una de las De los sitios Más recónditos Que hay aquí En la calle Ancha Y acabamos ahí ¿Te parece? Un sitio recóndito En la calle Ancha Bueno recóndito A ver Recóndito De fin No es que sea recóndito Por ser conocido Es muy conocido Pero yo recóndito Por las pequeñas dimensiones Porque es el templo religioso Con menores dimensiones De toda la ciudad Ah ya sé A donde me llevas A un santo cristo A un santo cristo Venga Bueno estamos Como veis Después de una hora hablando Ambos los dos Vamos ya Con un poquito de Bueno Lo llevamos bien Pero hoy no hace tanto frío Como el otro día Vamos por esta calle Que llegamos antes A lo mejor A donde me llevas Abajo ¿no? Si claro Vamos por aquí Que además habrá menos ruido Menos ruido En esta calle Es un poco En la calle más tranquila Porque la calle principal De aquí del barrio romántico Pues está más llena de gente Estas horas Si ¿Y por qué me quieres llevar allí? A ver ¿Qué me quieres contar de esa edición? Pues para contarte un par de Un par de cosas Que a lo mejor poca gente sabe Pues seguro Seguro, seguro Que Fíjate Pasa muy desaparición Y quitando una Es una vez al año Cuando está un poco más así Sí Cuando se realiza el oficio Y la Y la devoción al Cristo Y bueno De hecho hay Hay corporación municipal Con la religiosa Igual que las cabezadas O igual que las cantaderas O igual que toda una serie El resto del año Es la sede de algún mendigo Siempre Bueno Sí Es verdad Sí A los pies de la misma Pero bueno También Estamos ahí jugando Con ese concepto Del cristianismo Que de alguna manera También tiene que estar cerca De los más necesitados Están ahí en la puerta Yo siempre lo veo Con algún mendigo en la puerta Sí, es cierto Es una pena Pero es lo que Es la ciencia Bueno, estamos aquí Fíjate este edificio A mí Me fascina el edificio De la Diputación Me parece un plazo de edificio ¿Te has fijado en dónde acaba Y dónde empieza la restauración? Sí, sí, sí ¿Lo has visto, no? ¿Lo ves aquí? Justo ahí, ¿no? ¿Lo ves aquí? ¿Hasta dónde estaba la parte original Original originaria De Juan del Rivero Rada Y Rodrigo Gilón Tañor Y hasta dónde empieza La ampliación De Felipe Moreno Medrano Que es toda esta Que estáis viendo aquí Nueva, a la derecha Sí, sí Y es toda mimética Idéntica ¿Ves que es toda idéntica? Sí, sí Se nota, se nota Y esta es la fachada original Del 16 A ver con la ampliación El otro día Me estaba yo fijando Sí Y ando siempre mirando para arriba Que es como se ven las cosas Sí, claro Y me estaba fijando en los En las salientes circulares Que tienen ahí arriba Sí Que me imagino que serán Las ménsulas Serán de una escalera, ¿no? O algo así Ah, ¿te refieres al husillo? Sí, sí Que está arriba Que es donde la escalera Sí, es el husillo original Es una escalera de caracol Helicoidal Que está ahí Sí, está adentro Nunca la he podido visitar Y la he podido Sobre todo porque tuve la suerte De hacer una tesis doctoral Sobre escaleras del Renacimiento Ah, qué bueno Joder, te he tocado ahí En el... Entonces has tocado la fibra Te he tocado la fibra, ¿eh? Pues sí, es que me fascina Ese volumen que hay ahí redondo Sí, pues el tema de las escaleras En nuestra ciudad Es otro tema también muy delicado Pues te traigo aquí Como te digo Para ir acabando ya Para acabar A ver, vamos a abrir el plano Tú explica lo que quieras Que te vemos bien Y te oímos bien además Porque es una capilla Y como digo Es quizá la más pequeña Con mayor devoción En la época Originariamente La capilla del Cristo de la Victoria Estaba elegida Sobre el supuesto solar En el cual sacrificaron Y estaba la casa De nuestro santo patrón San Marcelo Sobre ese estuvo una primitiva ermita Y posteriormente Capilla ermita Y posteriormente Se hizo una colecta Para construir La propia La propia Capilla En este caso Esta capilla Tiene una connotación importante Y es que Se utilizó Como motivo iconográfico Demetrio de los Ríos Fue el arquitecto Que hizo el proyecto El proyecto original Se conserva en las dependencias Del archivo Caché de Radicio Y se inspiró No en la Mucha gente dice Que se inspiró En la portada Del cordero De San Isidoro Pero La principal inspiración Decorativa Sí Pero estructural No Es en la portada de Los Vela Poca gente sabe Cuál es la portada de Los Vela La portada de Los Vela Está precisamente En unos motivos Muy similares Con la inscripción original Perdón Con la inscripción Que Encastraron Posteriormente Y sí que está Esa destera Esa mano de Dios Esa destera Dei Que sí que está En la portada de San Isidoro Y que imita Bastante bien La parte superior Sobre todo ¿No? Pero Cuyo motivo En este caso De inspiración No estaba ahí Sino que estaba En otra portada Y También como Como algo llamativo Cuando se hizo La alineación de la calle Cuando se hizo La alineación Se hizo en base A respetar El palacio de Los Villasinda Y el palacio De Los Guzmanes Y sin embargo Evidentemente La construcción De esta capilla Fue fruto De la nueva Alineación Que tuvo lugar En esta calle Denominada Ancha Tras esa alineación Y que se denominaba Calle de San Marcelo Y calle de la catedral Y luego Posteriormente Calle de Cristo de la Victoria Ya sabes que tuvo Diferentes denominaciones Pero les dejaron Les dejaron rodear La capilla Por la parte de arriba En un par de alturas Casi ¿No? Sí Pero eso ya fue posterior Eso fue un poco Crimen Ahí Sí Pero eso es como Cuando levantaron La parte superior De la torre De San Marcelo Lo mismo Exactamente igual O la pared De Ordoño O la pared De Ordoño Para hacer el centro En este caso Aquí fue porque El obispo Quería tener mayor presencia Que el resto De las representaciones Eso fue muy bueno Directamente Espera ¿Qué? Que levantas un edificio Más alto que mi torre Chaval ¿De qué vas tú? Espera un momento Que te voy a decir Yo te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Bueno Jorge Nos vamos a despedir Muy bien Bueno Yo creo que lo bueno Es despedirnos Contando que Te vamos a tener Pues algún día A la semana Colaborando Con unos pequeños espacios Con una idea Muy concreta Que es un poco En principio Hablar de ¿De qué? ¿De edificios? Hablar de edificios Desde un prisma O de una perspectiva Distinta Es decir Hablar de edificios Que existieron Que ya no están O incluso edificios Que se conocen muy poco O que han sido modificados O trastocados O restaurados O que tienen Alguna particularidad Que poca gente conoce Es esa particular visión Entre aquel león De ayer Y el león de hoy ¿Qué te parece? A mí me parece Maravilloso Estoy emocionado Estoy emocionado Con el proyecto Y bueno Para todos los amigos Expectativas Para todos los amigos De los rincones de León Que todos los días Nos siguen en Facebook Ya sabéis que tenemos Ahí un grupo Y bueno Pues todos los días Publicamos algo Desde hace 5 años Largo ya Fíjate Día a día Hemos ido Publicando un poquito De todo Siempre desde una óptica Pues muy de aficionados Pero bueno Tenemos aquí a Jorge Que nos aporta Fíjate Hoy por ejemplo Ha compartido con nosotros Y esto lo puedo decir Alte y claro Algunas fotos Total y absolutamente inéditas Que nadie había visto Nunca más que él Y su afán Por aportar cosas A la ciudad de León Y eso te lo agradecemos muchísimo Nada a vosotros Jorge muchísimas gracias Queda mucho por hacer Y mucho por Sobre todo por difundir En nuestra ciudad Ha sido un paseo maravilloso Y a todos vosotros Un saludo desde Esta calle ancha Bueno pues Totalmente vacía Hay una pareja Por ahí paseando Y poco más Pero es que son las 12 y 5 Hace un frío Que pela Y estamos en enero Y este caballero Que tengo aquí al lado mío Y yo Pues hemos dado Una vuelta estupenda Y a él pues Que le podemos decir Una vez más Gracias Muchas gracias amigo A ti José Manuel Amigo Ahora nos quedamos Como siempre Con ese cielo de León Hoy un poquito oscuro Más de la cuenta A lo mejor Por el frío Yo que sé Será mi mano Que no puede ya ni pulsar El finalizar Un saludo de Mures Desde este paseo Que nos damos cada jueves Chao